Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda su amiga Silvia Cruz y ahora sí nos quedamos boquiabiertos, señores. Oficialmente el Team Tierra se ha dividido, no estamos diciendo que dejó de existir, simplemente considero que se ha dividido. Ahora vamos a saber qué integrantes se inclinan por Maripilli y por supuesto qué integrantes se van con Lupillo, aunque no es difícil de deducir la opinión de los seguidores. Les estanque, arde señores, algunos a favor de Maripilli, otros a favor de Lupillo y por aquí yo te tengo mi opinión y lo que estuvieron diciendo en la gala. Sinceramente no me gustó esta situación, pero vamos a comenzar con lo que decían los panelistas y vaya que hay momentos en los cuales no entendemos porque de alguna u otra forma decían, y es más, yo he visto la tendencia en las redes y los comentarios que todos, o bueno, los que están tratando de explicar esta situación están usando la versión que están utilizando los panelistas donde mencionan, es que está muy bien que Maripilli se haya separado porque cuando llegaba Maripilli, pues los del team o los del cuarto se callaban y hablaban a sus espaldas. Señores, ¿quién no ha hecho eso? Déjenme comentarles que es verdad, lo pasaron en una ocasión en la gala, pero de ahí se agarraron los panelistas para decir que siempre los de cuarto tierra se pasaban hablando a espaldas de Maripilli. Yo he estado pendiente, no me van a venir a decir, no, es que tú no ves el 24-7. Señores, estas ojeras no son de a gratis. Y bueno, yo les mencionaba, es verdad, no hay una afinidad. Eso sí, ni para qué negarlo. Sinceramente, Lupillo y Maripilli no son compatibles. No creo que ni yo se los mencionaba por la tarde, ni dentro de la casa, mucho menos fuera. Señores, van a tener una amistad. No son compatibles y al final es válido. A Lupillo quizás no le gusta el carácter de Maripilli. Sinceramente, algunos preferimos tener, o mejor dicho, pues escuchar a personas que no sean tan crueles. Miren, yo les menciono, ya les he dicho, soy de Acapulco. Cuando fui a Sonora y de pronto vi las mujerones hermosas y cómo se empoderan. Yo así como que me fui haciendo pequeñita y me dijeron, no, no te preocupes, nosotros así hablamos. Tú tranquila, que estamos de buenas. Entonces cada uno tiene su forma de hablar. Por lo que Lupillo, pues al parecer no le agradó la forma de Maripilli. Sí, esto es indiscutible, pero de ahí a que estén diciendo que Lupillo es traidor, no, señores. Y considero que tampoco la utilizó de ninguna manera. Enviaban a otras personas. Bueno, todos iban turnando. Lo único que yo sí llegué a pensar y decir, ¿por qué Lupillo no se manda a él? Debe de probar a su público, debe de reactivarlos. Y por supuesto también, esa es una forma de interacción con el público para que a la mera hora no se vayan a dormir. Por lo que yo consideraba que era justo de que sí ya fuera esta línea de peligro. Pero de ahí en fuera, escuchamos número uno a Maripilli, perdón, a Maripilli mencionar que Lupillo y que esto, miren, era ideas de la cabecita de Maripilli. Nunca hubo como tal que la quisieran mandar a ella. Recordemos que ahora inclusive es complicado hacer este tipo de situaciones por la última ocasión. Que se dio que les quitaron puntos y al final de cuentas sí terminaron dándose cuentas donde es que fallaron. Y bueno, con relación a que decían, es que Lupillo la traicionó. Miren, yo no sé usar esa que le llaman traidor o traicionó. Cuando tú pactas algo y Lupillo nunca le dijo, ni vas a ser mi pareja. Que obviamente yo tampoco veo esta situación que muchos están diciendo que Maripilli pues está celosa de Ariadna, que en su tiempo estuvo celosa de Tali. Yo lo menciono, no creo, porque pues obviamente ella ya se dio cuenta que con Lupillo pues no hay afinidad. Pero sí considero que hay una situación ahí de líderes y que quizás Maripilli pues ya se cansó de estar bajo la sombra de Lupillo. Porque yo considero que el líder es Lupillo. Y la segunda al mando pues era Maripilli. Esto no le gustó, esto le terminó de cansar a Maripilli. Y bueno, yo les menciono, Lupillo nunca dijo, es que voy a hablar dulces y caramelos de Maripilli. Hasta el momento yo no había visto ninguna traición del cuarto tierra, con perdón de la palabra. Y lo vimos dentro de los cuartos. Nadie o al menos los que estaban precisamente con tierra, ninguno se fue en contra de Maripilli. Nadie ni por yogro ni por la cabeza les pasó el nombre. Pero recordemos que también Lupillo en su momento, cuando utilizó un momento estando en el jardín, se dirigía a su público, se dirigía a las cámaras y decía, literal, mencionó esto. Tenemos que proteger a Maripilli. Esta nueva que llegó no debe de ninguna forma, pues ahora sí que brillar y que Puerto Rico de cierta forma se sienta comprometido con ella. Así es que la tenemos que sacar a la voz de ella. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar a Maripilli. Una y otra vez lo mencionó. Es más, cuando Patricia se dirigió a Lupillo, no sé si recuerdan aquella ocasión, cuando le dijo, yo quisiera probar aquí a ella. Lupillo literal no le dijo, ni eres bienvenida, ni ven, te pasa, o sea, nada que ver. Simplemente dijo que si ella entraba y el cuarto la quería sacar, la sacarían lo más pronto posible. Por lo que Patricia, pues sí, también le respondió y le dijo, perdón, hay libertad de decidir. Al final de cuentas yo puedo entrar donde yo quiera. No sé si recuerdan aquel evento. Por lo que yo considero es que Lupillo es verdad y no lo podemos obligar. No puede ser quizás el hombre más vaya atento con Maripilli porque hay ciertas cosas que no le agradan de ella. Lo mismo hemos escuchado de Maripilli. No hay que olvidar aquella parte donde se subió con Rome a la suite y bueno, despotricó en contra de eso. Una cosa es que hablen el uno del otro y otra cosa es traición. Desafortunadamente la que dio el paso no fue Lupillo, sino Maripilli. Desafortunadamente lo digo porque vaya que estaba muy fuerte ese team y al parecer este cuarto se va a empezar como a mover de una manera. Ahora vamos a ver, también hay que estar muy atentos. Recuerden que Maripilli siempre ha dicho, yo soy frontal, yo digo las cosas de frente, yo. Ahora vamos a estar atentos si realmente le dice a Lupillo, yo te metí a esa tabla dándote dos puntos y por supuesto aquí se termina todo. Sigo durmiendo en tierra, pero estoy ya fuera de todo estrategia con los tierra. Esto se le llama ser frontal y no gritar, no enlocarse. Pero bueno, al final de cuentas déjenme, me bajo un poquito el coraje y quizás el día de mañana pueda decir, vamos Maripilli, otra vez. No sé, déjenme reflexionarlo. Yo me despido, pero regreso con más y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete!